Aranda no hay duras, no son palabras que me regan Pero un primo que es vampiro me dijo que hay que ir tranquilo Que primero es practicando, preparando bien el canto Las palabras son amigas cuando las voy pronunciando Vladimiro, el vampiro Vladimiro, el vampiro Aranda no hay duras, no son palabras divertidas Y mi primo Vladimiro me dijo que hay que ir tranquilo Los sonidos que me cuestan, la verdad son como un juego No me importa equivocarme, da lo mismo porque puedo Vladimiro, el vampiro es amigo de los niños Y la niña que improvisa pronunciando con estilo No le tiene miedo a ninguna letra rara Ni a la J, ni a la R, ni a ninguna otra limaña Mira, 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 esta rima que está fina Fina, fina, fina como rana en latina Miro, miro, miro a mi primo Vladimiro Ya termino, ya va, canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!